¡Alegría, Señor, cantando bien! ¡Alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, que nos acompañan a través de las redes sociales de la Solipada de la Santísima Concepción, les saludo en esta mañana de día miércoles. Y para participar de estos santos misterios, les invito a que humildemente comencemos reconociendo nuestras faltas, y pidamos perdón al Señor. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido la vida en rescate por todos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Y que reúnes a tus hijos dispersos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleva a la vida eterna. Amén. Unimos. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción, quisiste hacernos hijos de la luz, con senos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Amús Busquen el bien y no el mal, para que tengan vida. Así el Señor, Dios de los ejércitos, estará con ustedes, como ustedes dicen. Aburrezcan el mal, amen el bien, y hagan triunfar el derecho en la puerta. Tal vez el Señor, Dios de los ejércitos, tenga piedad del resto de José. Yo aburrezco, desprecio sus fiestas, y me repugnan sus asambleas. Cuando ustedes me ofrecen holocausto, no me complazco en sus ofrendas, ni miro sus sacrificios de terneros cebados. Aleja de mí el bullicio de tus cantos, no quiero oír el sonido de sus arpas. El derecho corra como el agua, y la justicia como un torrente inagotable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El justo gozará de la salvación de Dios. El justo gozará de la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, yo te hablo, Israel, voy a alejar contra ti, yo soy el Señor tu Dios. El justo gozará de la salvación de Dios. No te acuso por tus sacrificios, tus holocaustos están siempre en mi presencia, pero yo no necesito los novillos de tu casa y los cabritos de tus corrales. El justo gozará de la salvación de Dios. Porque son mías todas las fieras de la selva, y también el ganado de las montañas más altas. Yo conozco los pájaros de los montes y tengo ante mí todos los animales del campo. El justo gozará de la salvación de Dios. Si tuviera hambre, no te lo diría, porque es mío el mundo y todo lo que hay en él. ¿Acaso voy a comer la carne de los toros o a beber la sangre de los cabritos? El justo gozará de la salvación de Dios. ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi eleganza con tu boca? Tú que aborreces toda enseñanza y te despreocupas de mis palabras. El justo gozará de la salvación de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Padre ha querido engendrarnos por su palabra de verdad, para que seamos como las trinicias de su creación. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con usted y con tu espíritu. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, a la región de los cadarenos, fueron a su encuentro doce endemoniados que salían de los sepultos. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Y comenzaron a gritar, ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piedra de cerdos pasiando. Los demonios suplicaron a Jesús. Si vas a expulsarnos, envíanos a esa piedra. Él les dijo, vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo, le rogaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tu palabra en la vida contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna que de ella esperaré. Queridos hermanos y hermanas, este día la Turgia nos presenta estas lecturas que en primer lugar a través del profeta Mof nos invitan a buscar siempre el bien y no el mal. Y a través del salmo, también como el salmista, nos hace caer en la cuenta que lo que prefiere el Señor no son nuestras ofrendas, sino que más bien que tengamos un corazón puro y practiquemos la caridad, la justicia. Para que tenga realmente sentido la ofrenda, también lo dirá el Señor, que presentamos ante la tal, tenemos que hacerlo con un corazón contrito, humillado y reconciliado con los demás. Y partir a reconciliarnos con quienes quizás tengamos alguna diferencia o le hayamos ofendido para que así entonces aquello que le presentamos, ofrecemos a Dios, tenga verdadero sentido. Y a veces nos olvidamos de esto, es muy importante, entonces hoy día recordarlo. Porque nuestra mente, lamentablemente, nuestra mente que debía estar unida a la mente de Dios, al amor de Dios, amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro afecto, con todo nuestro corazón. Sin embargo, conociendo eso, revelado por los profetas, en ocasiones, parece que estamos muy lejos de ponerlo en práctica, porque tenemos la mente no puesta en la esposa de Dios, sino que también en las cosas de los hombres. Y no es que esté mal también que nos preocupemos de los demás, está muy bien que el Señor nos invita a eso, pero también en las cosas de las cosas mundanas, en ese afán de poder y de tener. Lo vemos claramente hoy día al revés del texto del Evangelio, vemos cómo el Señor recorre una región fronteriza, también a esos límites, también llegó y allí se encuentra con estas personas que estaban poseídas por espíritus malignos. Y el Señor les libera de eso, ¿verdad? Y luego la reacción de los demás, en vez de felicidad, regocijo, gozo, porque estas personas ahora van a poder ser incorporadas a la comunidad para que participen plenamente, lo que hacen en realidad es pedirle al Señor que se vaya, sorprendente. Es como para preguntarse, pero ¿y cómo? ¿Cómo actuaron así? Antes de haber invitado al Señor y a las personas que habían sido sanadas a compartir a la mesa, a festejar, más bien le piden que se marche. ¿Y por qué sucede eso? La respuesta está en lo que decíamos anteriormente, porque podemos, las personas pueden ser quizás muy aparentemente religiosas, pero el corazón quizás no esté en su corazón puesto en Dios, ¿no? Estábamos bien en las cosas materiales, hoy día, en medio de esta pandemia, también tenemos que advertir, lamentablemente, que hay algo de eso, lamentablemente, a veces hay líderes mundiales, que su único afán es lo económico, y no es que lo económico esté mal, también hay que preocuparse de eso, pero lo que primero importa es la persona humana, ¿ah? Eso es lo que le preocupaba al Señor Jesús, la persona, ¿ah? Hay una privacía de la persona, ¿ah? La doctrina social de la Iglesia, entonces, coloca como una de superioridad justamente, el centro de su preocupación, la persona humana, ¿ah? Porque es lo que hizo Jesús, se preocupó de nosotros, ¿ah? Y nosotros también tenemos que preocuparnos de los demás, decimos, amar a Dios, bueno, también recordemos que San Juan dice, que el que dice amar a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso, ¿ah? Y entonces, nosotros, si no caigamos en esa grave falta, ¿ah? de querer con nuestros labios, pretender decir, amamos a Dios, pero en realidad, en realidad, me parece que solamente estamos pensando en nuestros intereses personales, y no, y no en Dios, ni en los demás, ¿ah? Que Señor, entonces, nos permita, hoy día, tomar conciencia de eso, y para que esta oración que estamos haciendo en un momento más solemne, que tiene la Iglesia, que el encuentro con Cristo en la Eucaristía, tenga pleno sentido, amén, y alabanza a Dios con todo nuestro texto, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, que así sea, amén. Presentemos al Señor nuestras oraciones, oremos al Señor por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa Francisco, por sus intenciones, ruguemos al Señor, escúchanos Señor, te rogamos, y damos también al Señor con nuestras autoridades para que busquen siempre el riesgo, ruguemos al Señor, escúchanos Señor, te rogamos, por las personas que están dedicadas de salud, especialmente aquellas que se han contagiado con el coronavirus, para que pronto puedan alcanzar esa salud que tanto dancía, ruguemos al Señor, escúchanos Señor, te rogamos, y oremos por nuestros hermanos que han partido de la casa del Padre, para que se los acoja a su santo rey, ruguemos al Señor, escúchanos Señor, te rogamos, y todo esto lo presentamos y pedimos por intermedio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, nuevo será el cuerpo de Jesús, también acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús, también acepta nuestro sacrificio, nuestra oración. Nuestra oración y nuestro corazón. Recibelos, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos, vivos y difuntos, vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba en las manos este sacrificio para avance y gloria a su nombre, para nuestro bien y de todas sus ángeles. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados modos. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios, que es justo y necesario. Que en verdad es justo y necesario, que es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste al hombre por amor y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las modestades, en el cielo te aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. permítelos asociarnos a sus voces cantando humilde vente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, ya nos están el cielo y la tierra en tu gloria, santo es el cielo. grito el que viene en nombre del Señor, santo es el cielo. santo eres en verdad, santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso le pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dando de gracias, compartió y lo dio a sus discípulos oficiales. Domenico, van todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, no ven y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por ustedes. para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración día. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Si Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos has sentido de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fernando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, el misericordia a todos nosotros y así con María la Virgen Padre de Dios y de su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en el atidios Padre unicontente en la unidad del Espíritu Santo todo el honor y toda la gloria por un siglo de los siglos. Amén. Bien, esta es la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra conceden la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu invitarlos a compartir un signo de paz con la persona que tengamos a nuestro lado Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo la paz la paz este es el Cordero de Dios seguida el pecado del mundo dichosos los invitados a la cela del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para cenar el pecado de Dios el pecado y de Dios que lo Gracias. 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 Gracias.